Por parte de la Policía Nacional y la Secretaría de Movilidad y Tránsito del municipio, se adelanta una campaña de marcar los vehículos para de esta manera prevenir el robo de motocicletas. Acérquense, le marcamos su moto, unas piezas claves que ya tenemos identificadas, de paso le revisamos también sus vehículos con un técnico de automotores, de que sus sistemas de identificación sean los que están reales. Radiquemos, registremos las motocicletas para que tengamos seguridad y evitar los robos, lo que ha generado también de muchos temas de motos que se han llevado aquí y robado al municipio de Ocaña y estamos haciendo esta campaña en compañía de la Policía Nacional, a la que yo le quiero agradecerle y nosotros como Secretaría de Movilidad, pues haciendo también que la gente sensibilice que cuando nosotros como autoridad lo que estamos buscando es la organización de la ciudad, que transformarla y estamos en estos momentos pues tratando de recuperar las zonas más neularias que el municipio como la zona céntrica, luego pasaremos a la zona del dulce nombre, mercado público y otros sectores como las llanadas. Para la comunidad es importante este tipo de actividades desarrolladas por parte de las autoridades. Bueno, porque primero que todo a mí me han robado una moto y es más fácil porque si la desarman puede uno encontrar su repuesto y puede encontrar, no sé, un responsable. Y es bueno, deberían todos marcar eso, es una buena actividad de marcación, para menos robo de la motocicleta. De verdad estoy muy de acuerdo porque es que estamos en una inseguridad muy difícil y pues esto ayuda mucho, ¿no? Porque pues para evitar la venta de autopartes, que es lo que más se está agilizando aquí en la ciudad por medio de robos que hay. A su vez insisten en que la comunidad denuncie si es víctima del hurto de motocicletas. Este tipo de actividades se seguirán realizando en el municipio de Ocaña, por eso esperan la acogida de la ciudadanía. ¡Gracias! ¡Gracias!